¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con vosotros, con los suscriptores, con todas esas preguntas que vais debajando abajo en los comentarios, así que para futuros vídeos os animo a que sigáis participando y sigáis dejando esas preguntas, esas dudas y esos comentarios muy interesantes en la sección de comentarios y ya, sin más dilación, pues vamos a ir con ese primer comentario, en este caso no es pregunta, de Alberto Colino. Os comparto imágenes del Santiago Bernabéu durante estos días y bueno, nos habla sobre la complejidad, que se habla muy poco, muy pocas veces se habla sobre lo complejo que tiene que ser todo ese proceso de logística, de traer piezas, haber parado ahora no porque estamos en el parón del Mundial, pero haber compaginado ese calendario de partidos del Real Madrid con las obras, vamos a ver también la complejidad que tiene esto durante los próximos meses cuando se reanuden las competiciones tras el Mundial. Os animo a que vayáis a la página, al canal de YouTube del Real Madrid y veis el último vídeo que ha subido, ha subido un vídeo muy muy interesante con el jefe de obra del Santiago Bernabéu y en el que hablan, pues bueno, de cómo para el estadio los días previos o el día previo a un partido de competición en el estadio y cómo lo vuelven a retomar y a reanudar después. La verdad es que es muy interesante, como podéis ver, pues bueno, aquí tenéis imágenes de la llegada de piezas al estadio, la verdad es que ahora está siendo una auténtica gozada la obra, os animo a que si no habéis visto los vídeos de esta pasada semana lo veáis porque ha habido cosas realmente interesantes, ha habido avances muy importantes con esta zona de la grúa LR, con la piel envolvente y demás y bueno, pues se ve parte de eso que comentaba Alberto en su comentario sobre todo el tema logístico, coordinar pues a distintas empresas, aquí hay muchas empresas trabajando y son cosas que a veces no valoramos lo suficiente en los vídeos y nos quedamos más centrados en actuaciones sobre el propio estadio, pero desde aquí mi reconocimiento a toda esa gente que planifica y que hace que todo salga perfectamente. Vamos con la siguiente pregunta de Jame Medisivi, dice, ¿la parte baja de las torres también llevan lamas o se van a quedar con la lona azul? Bueno, volvemos al estadio y hay que decir al amigo Jame que la parte baja de las torres a priori se va a cubrir con unos paneles metálicos como hemos visto en unos renders. En otros renders se ve la rampa completa, no aparece cubierta, pero lo que no vas a ver es esa lona azul que estamos viendo ahora en los días de partido, bueno, que hemos estado viendo en los días de partido porque ahora mismo está pues prácticamente descubierto y ahí vemos esa parte en la zona inferior de la torre B. Pero esas lonas azules que estamos viendo son totalmente provisionales, no va a ser el acabado del estadio y esa zona pues terminará, yo creo, yo me inclino a pensar que terminará cubriéndose pues con unos paneles o con unas lamas parecidas, no a las del estadio, pero bueno, de la misma tonalidad y que van a recubrir y van a embellecer esa parte inferior del estadio. Habrá que estar muy atentos a ver cómo se va desarrollando la obra durante los próximos meses, ¿vale? Y entonces yo creo que ya hacia el tramo final, ya durante... una vez haya pasado el Mundial y cuando se reanuden los partidos, yo creo que entre el final de la próxima temporada y esa última gran ventana que será el próximo verano, pues bueno, podremos ver imágenes al respecto sobre cómo se van a quedar rematadas finalmente esa parte inferior de las torres. Pasamos ahora a la pregunta de Mariano Mateos que dice Buenas tardes, ¿sabes qué modelo de grúa LR se va a utilizar? Bueno, tenemos aquí imágenes de la grúa LR vistas desde el fondo sur, ahora volveremos a subir al fondo norte para echar un vistazo y bueno, la grúa LR que está montada ya frente a la Torre D si no me equivoco es un modelo 1600, LR 1600, y la que se está montando ahora mismo frente a la Torre C es más potente, es un modelo superior, y si no me equivoco es la LR 1700. Ahora vamos a pasar a ver imágenes de esa zona superior, como ya sabéis, pues la grúa LR de la Torre D la 1600 que estamos viendo ahí en la parte izquierda de vuestras pantallas ya se montó la semana pasada, esta semana van avanzando los trabajos para terminar de ensamblar esta grúa LR que tenemos aquí en paseo a la Castellana y bueno, como podéis ver, pues avances muy importantes. Esta pieza que ha llegado, yo durante la pasada semana me confundí, pensaba que era para la grúa y si os digo la verdad, me inclino a pensar que es el útil que van a utilizar para izar las cercas de la cubierta retráctil tenemos ya montada en el fondo norte la cercha número 6, las otras 5 de paseo a la Castellana pues como podéis ver, han ido avanzando bastante durante las pasadas semanas y dentro de muy poquito, a finales de noviembre, no sé si se meterán en los primeros días de enero podremos ver ya el izado de la primera cercha de la cubierta retráctil. Vamos con más preguntas, ahora de José Gómez dice Hola, hay una pregunta, ¿dónde está la grada de animación? Y entran los camiones, ¿van a finalizar esta grada ahora durante el parón del Mundial? La respuesta es no, la grada del fondo sur va a permanecer inhabilitada durante todo este tiempo estáis viendo aquí imágenes de la pasada semana, bueno, de esta semana en curso, de días anteriores mejor dicho, estáis viendo esta plataforma que se ha hecho ahí en el fondo sur y como podéis ver, también en la zona donde tenemos esa plataforma de servicios sobre las gradas del fondo sur, pues bueno, hay muchísima tierra acopiada ahí están sacando, siguen excavando en las profundidades del hipogeo por cierto, habéis tenido vídeo con información del hipogeo ayer viernes así que os animo a que le echéis un vistazo porque hay imágenes realmente interesantes y bueno, toda esa tierra de ahí, pues tienen que sacarla además, este es un punto muy importante para el avance de la obra en el fondo sur esta zona logística es súper importante para abastecer de materiales a muchas zonas del estadio entre otras, por supuesto, ese hipogeo del que hablábamos antes pero también ha servido pues para subir piezas a los palcos del fondo sur en las partes más elevadas, sigue entrando maquinaria y ahora como podéis ver pues bueno, se están centrando en culminar esa galería logística del anillo esa galería del anillo logístico que le falta pues para tener 360 grados ya y estar conectada al completo, le falta ese último tramo en el que están trabajando ahora mismo en el fondo sur vamos con más preguntas ahora tenemos pregunta de Miguel y dice esperemos que los palcos al lado donde están picando los pasillos de la grada este lo renueven porque parecen palcos de un estadio tercer mundista bueno, declaraciones muy duras aquí de Miguel pero bueno, si no os preocupéis, los palcos del lateral este no parecen tercer mundistas sí que es verdad que van en consonancia con el estadio y la remodelación de ese anillo de palcos VIP del primer anfiteatro pues es integral, son todos los palcos de la zona y bueno, podéis ver como ya se han lanzado a desmontarlos, a picarlos y a dejar toda esa zona completamente diáfana para volver a reorganizar pues esos espacios VIP y además que los vomitorios coincidan también con esa reordenación también que han sufrido pues los distintos sectores del primer anfiteatro de hecho, si os fijáis por ahí, pues bueno, veis muchos trabajos al respecto ya han hormigonado, han quitado los paneles de encofrado y como podéis ver, pues bueno, la zona va quedando bastante, bastante bien y imagino que durante las próximas semanas, pues oye, veremos también movimientos en esa parte superior del segundo anfiteatro, ¿vale? esta zona del lateral este es una zona que va a sufrir ahora mismo muchísimas modificaciones y muchísimos cambios durante estas semanas sin fútbol además ya sabéis que esta grada del lateral este en cuanto a localidades y a zona de prensa tiene que quedar totalmente habilitada para la vuelta tras el Mundial como ya reconoció el club vamos con más preguntas ahora Gonzalo Fernández, muchas gracias Gonzalo por dejar tu pregunta dice Edu, una pregunta tal y como están situando las grúas en el fondo norte ¿crees que será necesario desmontar las grúas ponía del fondo sur por si se refiere al fondo norte? yo creo que no, que la grúa torre que tenemos en el fondo norte no va a ser necesario desmontarla tampoco la de paseo a la castellana, no interfieren lo que sí que ocurrirá durante este tiempo que duren las maniobras de izado en el fondo norte para las fechas de la cubierta retráctil aquí estáis viendo imágenes yo creo que la grúa torre del fondo norte va a quedar totalmente inoperativa se va a dejar orientada de la manera que moleste menos imagino que eso será girando la pluma no como está ahora en estas imágenes que está orientada hacia el fondo sur sino que lo que harán será la parte más larga de la pluma orientarla hacia la parte lateral este hacia padre Damián y dejar en Rafael Salgado pues la zona que es un poquito más corta que es donde están los contrapesos de esa grúa así que no os preocupéis yo creo que no hace falta desmontarla y además luego también imagino que vamos a ver importantes movimientos en esta parte del estadio porque estáis viendo aquí aparte de los izados de las cerchas de la cubierta retráctil estáis viendo cómo están colocando esas piezas que sirven para el apoyo de las lamas de fachada en este caso en esa visera que sale de la cubierta del fondo norte y que cubre la pasarela 360 grados así que por la parte que toca las grúas no os preocupéis que no va a haber que quitarlas vamos con más preguntas ahora llega Jerry Davis y dice pero este césped no lo quitaban según Caireta no entiendo por qué le dan luz bueno, a ver, a Caireta dejádmelo tranquilo que últimamente he visto mucho hate en el canal disfrutad de los contenidos que más os gusten sin entrar aquí a compararnos a uno y a otro a mí es algo que además me hace sentir bastante incómodo aprecio mucho vuestros mensajes de ánimo pero no me gustan las comparaciones y sobre el césped pues hombre, le están dando luz a amigo Jerry porque es mejor tratar de recuperarlo a tener que quitarlo eliminarlo por completo gastarte más dinero tener que modificar otras actuaciones que tienes que hacer dentro del estadio porque no es solo el trabajo que se hace sobre el terreno de juego cuando lo cambias sino también dónde dejas todo el material por dónde lo metes toca paralizar otras actuaciones que tienen que llevarse a cabo en el estadio así que entiendo y lo veo muy normal que con tantos meses sin fútbol en el estadio que son casi tres meses serán 80 días desde el último partido hasta el próximo que se juegue de momento confirmado el 29 de enero pues hoy es mucho tiempo para tratar de recuperar el césped y me parece lo óptimo además ya habéis visto también un vídeo en el que os he mostrado un periodo de 10 días en el que he estado siguiendo la evolución del césped y hombre, la mejoría es notable no está todavía perfecto pero se ha recuperado bastante bien el césped y ahora también lo más importante no es solo que lo hayan recuperado sino que también lo más importante será consolidarlo y que este césped pueda durar durante la próxima temporada porque de nada nos serviría recuperarlo ahora que quede perfecto y que tras el primer partido cuando volvamos en enero pues bueno volverá a encontrarnos el estadio fastidiado así que bueno esa es la explicación de por qué están recuperando el terreno de juego vamos a pasar a por otra más David Cosano dice hola Edu quería preguntarte qué va a pasar cuando tengan todas las lamas en la piel envolvente con los vídeos pues ya no se verá nada serán solo vídeos del interior del campo bueno a ver luego una vez tengan toda la piel envolvente terminada tendremos que seguir viendo qué avances se van produciendo en la parte superior en la cubierta y por supuesto también en el cierre inferior en la parte baja del nuevo edificio del lateral este y todo el perímetro del estadio entiendo es verdad que ya no tendremos tantas cosas que contar ya no veremos tanto lo que se ve de piel envolvente hacia adentro y luego pues bueno seguiré accediendo al estadio siempre que haya no vea esto pero bueno con normalidad tampoco considero que luego tenga que alargar más la cuerda si no hay cosas que contar no le veo sentido a subir muchos vídeos hablando de cosas intrascendentes si se puede seguir haciendo el seguimiento diario pues a lo mejor seguramente los vídeos se acorten un poquito más pero sin ningún problema pues oye os iré contando todo lo que vaya ocurriendo en el estadio todo lo que podamos seguir viendo luego habrá que ir desmontando grúas etcétera y bueno pues ese seguimiento lo seguiremos lo seguiremos haciendo así que no os preocupéis porque creo que van a seguir quedando cosas por contar y también seguiremos hablando pues bueno de fotos que se filtren de cómo avanza el hipogeo y de cómo van puliéndose esos interiores los días de de partido vamos con más preguntas capitán rugal dice me gusta más cómo queda el fondo norte con las lamas más juntas que en el fondo sur con tanto espacio entre las lamas bueno esto al final son para gustos al final el estadio tiene el anillo tiene anillos de lamas que son continuos por eso no vas a tener más líneas de lamas en un lateral que en otro y van variando pues su geometría y la separación que tienen entre ellas porque ya sabéis que las fachadas del estadio no tienen la misma altura de diferentes cotas entre el fondo norte y fondo sur y por eso se va compensando ¿por qué no se han hecho más anchas las lamas en algunas zonas para verlo así? pues a mí sinceramente tampoco me gusta que sea tan búnker que sea tan cerrado hay que cumplir también unos parámetros de circulación del aire eso está pensado para que el edificio en total energéticamente pues funcione bien y luego además también hay que tener en cuenta que hay zonas que tienen que ser accesibles para los bomberos tenéis que tener en cuenta que si tú haces lamas mucho más grandes al final la cubierta termina pesando mucho más y bueno todos esos pequeños factores pequeños entre comidas porque al final terminan siendo muchos son los que terminan influyendo en todo lo que se en todo lo que se va haciendo y en todo lo que se va diseñando en el estadio entonces es verdad que a veces lo estético pues oye tienes que sacrificarlo en algunas zonas para cumplir con unos parámetros o viendo en global cómo funciona la cubierta y la piel envolvente así que bueno eso ya os lo dejo a vosotros los gustos y demás de esto vamos con la pregunta de J.L. Conti dice otra pregunta Edu ¿cuándo van a acometer la reforma de todos los pasillos de las gradas para igualarlos con el primer anfiteatro o este? porque es una actuación larga bueno si os fijáis por cierto José Luis Conti un abrazo amigo miembro premium del canal pude coincidir con él en Leipzig José Luis si te estás fijando ya se han metido de lleno en el primer anfiteatro lateral este imagino que va a ocurrir lo propio en el segundo anfiteatro lateral este también pero yo creo que para meterse en esa zona tienen que esperar a poder trasladar la zona de prensa al completo a su nueva ubicación en el tercer anfiteatro bajo la nueva grada que se ha construido en el lateral este y una vez ya puedas desplazar la zona de prensa a esa nueva ubicación retiras toda la zona de prensa actual todos esos toldos y ya te metes de lleno con la reorganización de esos palcos VIP que estáis viendo ahí en el lateral este y con todos esos y con todos esos sectores así que bueno paciencia es una actuación que se va a llevar a cabo yo creo que durante este parón del mundial porque ya he dicho antes que la intención del club es tratar de dejarlo operativo para la vuelta del mundial de Qatar toda la grada del lateral este tratar de tenerla operativa y eso serían 7.000 7.500 nuevos asientos que sumaríamos a la forma actual del Bernabéu y para terminar pues vamos con una pregunta de Rafa Mates también miembro premio del canal muchas gracias Rafa por todo ese apoyo que me das ya sabéis si queréis apoyar al canal abajo el botoncito de unirse lo tenéis disponible y bueno pues pregunta ¿cuándo empiezan a subir las estructuras del techo retráctil? pues bueno esta actuación que va a ser muy importante muy espectacular en el tramo final de la obra pues se va a llevar a cabo en la última semana del mes de noviembre no sé si se va a meter ahí unos días en los primeros días de diciembre pero está previsto que se vaya a realizar durante esa época del año como podéis ver también en paseo de la castellana pues tenemos la grúa LR creciendo tenemos ya la del otro lado y toda esta operación se tiene que llevar a cabo de continuo o sea que seguiremos viendo ensamblaje de cerchas de la cubierta retráctil en paseo de la castellana porque dudo mucho que el Real Madrid quiera tener esas grúas LR durante muchos meses paradas ahí en el fondo norte bueno más que bueno el Madrid por tema de circulación y de accesos cuando vuelva a retomarse el fútbol y FFC la constructora más que nada por el alquiler que hay que pagar por esas grúas que es un auténtico dineral así que bueno esa es la situación quedaros con que el izado de las cerchas de la cubierta retráctil debería comenzar a finales de noviembre primeros días de diciembre así que nada chicos espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así ya sabéis dejadme un buen me gusta vamos a ver si superamos los 3.000 suscribíos al canal si sois nuevos si habéis llegado hasta aquí y nada más chicos un auténtico placer haber estado un día con vosotros seguid dejando vuestras preguntas en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos de preguntas y respuestas ha sido un placer amigos un saludo y a la Madrid chao chao